¿Quién de rosa? Aquí el Melek, en un nuevo video Bueno, vamos a jugar Trindamer contra Casante Me pegué ahí unos autoataques Tuve que ghostear Veí uno de chinsado y Six me quiso Deviar y quemó su flash Bueno, al menos Six empezó sin flash Bueno, no pregunten Porque estoy en Diamante 3 Un día malo, bro No sé qué pasó La verdad, he tenido juegos muy rancios Sumándole a que cada vez estoy Más cerca del descenso a la locura Pero bueno, no importa La verdad, yo siento que Mientras siga jugando como un ser humano decente Todo es posible Y podemos claimear, bro Yo confío Quiero pensar que todo estará bien Te pego un básico Fallo un minion Pierdo otro minion ¿Eres Casante? Bueno, al menos Casante no tiene ghost O sea, se fue con flash Eso es bueno, supongo Creo que Casante no va a tocar la wave ¿Cómo no sé? Ok Pierdo el minion Claro que sí Siento que pego negativo Por otro ataque Oh, le pego un básico Casante Increíble Eh Ok Bien Bien Ok, Chensava está invadiendo Yo lo voy a rotar Creo que está muerto Eh Ya Bien jugado, bro Tienes talento No me voy a guardar todavía Ya que Chensava murió Es decir, falleció Déjame pegar un poquito más el micro ¿Puedo hacer que la wave Ponce hacia mí? O sea Se vuelve Un poco aburrido Cuando la wave está Muy cerca de su torre Porque no puedo hacer nada Ok Ok Supongo que puedo entrar aquí Casante no tiene manada Bueno Digo que estuvo bien El problema es hacer crashear esto Porque Casante tiene TP Creo Sí, tiene TP Yo creo que me va a frisear ahí ¿No me friseas Casante, por favor? Bueno, creo que sí Me va a frisear Vamos, tío Para llegar y romper ese frise Así nomás de huevos Somos full AD Es lo único que me preocupa Contra Casante, ¿no? Que es un champion que Se hace mucha armadura, bro Me podría hacer Black Cleaver En este juego Porque nadie se va a hacer Black Cleaver de nosotros Cinco Y tiene mucho value el ítem Mira, todo frisidote Igual debería poder llegar Y romperlo Perdí un poco de vida Ok Claro que sí Vamos a guardiar aquí Tipo, no quiero que me de ahí ven No tení mucho esto Ok Ok, tu emote Me interesa que gankean aquí Tipo Casante sin R Ok Bueno Me interesa que gankear o qué Quiero agarrar primero Fury de la wey Se muere Bueno No sé Mucho emote Poco gameplay La verdad Mucho emote Poco gameplay Siendo sinceros Ok Ok Se mató bajo este tipo ¿Puedo sacar dos placas así nomás? Full disrespect Me irá a quitar el back aquí No creo, ¿no? Bueno Ahora sí Así que vamos a receptar acá ¿Me irá a buscar? ¿Cómo no enfermo? No ¿Qué que sacó Berserks? Uy papá Ya tiene Bramble Best Va a estar Gigatank este brother Va a estar un poco complicado Bueno Aunque al ser full AD Y tenerse en a Lucian Corky O sea Tengo champs Es que con LDR Se lo deberían de bajar Relativamente No tan difícil Pues ¿Qué pedo? Me saca como un millón de motes Por segundo No entiendo Ok Tengo refilable No tiene potas Va a ir por la fruta Así que Maybe le saco una plate aquí Free O sea Perdí un montón de HP No sé No sé a dónde fue ¿Fue por la fruta? Sí Fue por la fruta Yo no sé Wards Tiene ping guard ¿Verdad? Voy a guardiar más al fondo Para que su ping guard No revele mi ward Y no lo quite free ¿Sabes? Pero lío Ah Pues, no sé Se le acabaron Los emotes, creo Mmm Ok ¿Tiro la torre? Sí Yupi Tengo un montón de oro Ok Estamos estompeando cada línea Hola amigo Six Estompearon lane, me gusta O sea, prefiero lanear contra Six Y creo que a Corky se le hace más cómodo a lanear contra Cassante Mmm Yo confío En que si performeamos Y jugamos muy bien, bro Llegaremos a nuestro objetivo Que es Challenger Mi brother Eh Lol, se mató este, güey Ok La mao No entendí No salió mi Void o sí O sea, el Kevin Mi Kevin A los tres Kevins tengo que Ay, hola Broder Te saco un Emote Mira yo Te saco Emotes Con el Cassante Con el Cassante Te saco Emotes Ay, me quisiera robar este Red Pero es demasiado Quería faltarle el respeto A mi Fungla Así que me voy a robar Estos Vols Para no pasarme de criminal No Pensé que no le pegaba a ese Minion Oye Justo iba Justo iba a decir Que buena Stomp Y se murió Mi Lucian Eh Ok Ok Yo quiero pelear esto Ahí, ultio No No Flasheó el daño Güey De mi Hydra No lo mató Oh Qué sad Bueno Vamos a hacer heraldo No sé Creo que su Afelio se fue a FK ¿No? Un Pinguar Te saco aquí Se muere alguien Shaco mata a alguien Cassante está aquí Es el guardián de la torre de top Ok Ok Me divierto Tira una mote Si te pega este tier 2 Es un casado Ok Se lo voy a tirar Qué casado Güey Qué casado Ahí nos vemos Compadre Ahí nos vemos Compadre Casado Güey Pepeando a la tier 2 Vamos para defenderla Güey Ya va a caer Esa madre Güey Era como O sea Yo creo que era su gota de esperanza En este game El casante Dijo Si esta tier 2 No cae Yo gano este juego Por mi madre ¿No? Güey O sea Un lucky No siento que Había jugado mal Eh O sea De entre todos estos Cinco cabrones Supongo que es el que ha performeado mejor Pero esa madre Si se vio bien Como Que no quería que yo me divertiese Güey Aunque aquí realmente me puedo europear Y ponerme a pelear Pero Yo soy muy feliz Jugando así como un autista O sea Igual No está bien ¿No? Un juego Por así decirlo Muy lineal No suele ser muy Muy efectivo Es como si Tú como Kungla Y todos tus juegos Gankieras Level 3 Top O sea No No suele ser bueno ¿No? Pero aquí Bueno En este punto ¿Qué hago? Ya no hay torres De hecho Tenemos que ser muy Muy cuidadosos En cómo cerramos este juego Porque No queremos dejarle los ingips Up Mucho tiempo Estos güeyes Porque Pueden farmear Y Ponerse bien mamados Y realmente Con un par de shutdowns El oro se iguala Bastante fácil Es algo que no me gusta mucho Del Del Ola a veces Que Un Que unos de tu equipo Están fedeados Mueren dos veces Y el oro Se empieza a parecer Bastante ¿Me entiendes? Es como Ocupaste Adentrarte Los outplays Mecánicos Más densos Del universo Para sacar Tus kills El enemigo Te mata dos veces Y sacó 1700 de oro Bueno Más sería Porque serían Como 1300 1300 2000 Como 2300 En dos kills Porque es Shutdown Más Kill Ok Buena Ok Bueno Hijo de Lo que Pega Man Dios bendiga América ¿Ves? Ahí me morí Wey Y se las llevó Las 12 Este wey ¿Cuánto oro No habrá sacado? ¿Shaco? Ayuda al prójimo Brother Míralos Tú shotea Oh Nevermind ¿Y ese daño? Ok Ya dimos Todo Shutdown Me gustaría No Lastimosamente Creo que el Blitz Ya no es Lo borré hace mucho Porque No me gustaba Porque me laggeaba A veces Demasiado League of Legends O sea Y realmente Esta compu No es mala Para nada Pero había veces Que no sé Como que me laggeaba En exceso O sea Me quitaba Demasiados frames Y no te estoy hablando De 20 Ni 30 Me quitaba A veces Hasta 100 Y lo borré Pero ese Programa Me daba La diferencia De oro Pero creo que Igual no era Como muy certera Pero igual Estaría bien Ver como La diferencia De oro En estos Spots ¿No? Donde Te sacan Un par De shutdowns Yo siento Que el equipo Enemigo Saca Demasiado Oro Más Más Del usual Pero bueno Confiemos En que O sea No nos pueden Remontar Un juego Así Estompeado Quiero hacer Esto y endear Lo antes Que se pueda Ya no confío En nadie No Bien 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 Bueno Six me puede Voy a Esperar Voy a Esperar a que Empujen La wey De medio Ah ok Van a Resetear Bueno Pues ya no puedo Presionar Porque mi ilusión Reseteó Se muere El six Bueno yo sigo Presionando Top No se va a morir Ulti Senna Ulti 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 Bueno se mató Creo Se mató Si Se mató Por no ultiar Antes Lo Se lo pudo Matar Con una Ulti Van a resetear Tendeo Por acá Aphelio Saca Una Torre Ah bueno Bueno Nos vemos No Yo no voy a perder Mi varón Aquí Otra Shotdown Mira la hora De Felios Mira la hora De Felios Tiene casi Los mismos Items Que mi ADC Réjudo Morir Otra muerte Este juego Podría ser Hasta ganable Para ellos Osea Y no En broma Somos Full AD Pero estamos Muriendo Excesivamente Osea Mira Mira Bueno Pueden Dejar De Intear Quiero ganar Puedo ganar Un juego Ya me estoy Quiloteando Porque estos tipos Se matan Y se matan Y se matan Y se matan Y se creen bien buenos Y les camina en la cara El enemigo Me entiendes Tenemos que pushar El medio Pushar El medio Please Otro Mid Please Ok Gasto random Este tipo Bueno Supongo que Me pueden hacer Eso Alguien A bot Aquí Alguien Bueno No 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 Voy a perder Vasearle a los dientes Al chinsado Creo que no es una idea Muy buena Bueno Lo que Tengo full AD Con monos Creo que ya Se están dando cuenta Que están perdiendo El juego Pero No sé Me estresa Me estresa Un poquito O sea Porque estoy perdiendo Puntos No Pero bueno O lo que O sea Podríamos no Dachearle a los dientes Al chinsado Y Maybe Ganar No Pero Creo que no Si que se está Resteando aquí No veo Que mi losión Se builde LDR Ve Cuatro medio Por amor a Dios Ve Es muy difícil Creo que es Baron aquí Está muerta Mi Samira Lo rushamos Ulti de 6 Bien No le des A los dientes Por favor No lo hagas Brother No tienen ningún Ingi Para abajo Se quedaron todos Bueno Güey O sea Está bien Compadre Quitaste el Baron buff Buena Fuck Man Solo están Chiseando Solo Literal Solo están Chiseando Dije Ok Aferlio se metió Va a quedar aquí Güey Me salen 5 changos Del bush Oh my god Exhaust de Nami Increíble Qué santa Güey Problemas que no estamos Ni cerca De la solo Y ocupamos Daño Pendear Júralo Por favor Chaco Está muerto Ay Mi Chaco Se cree Fing World Güey Qué güey Ah güey Por qué O sea Por qué A mí me tienen Que chisear Escupir En la cara Y mi Chaco Se muere Porque les hace Jueguitos Al equipo enemigo Así como de Mirate Pongo una caja No me agarraste Ay me agarraste Me morí Ay estoy bien idiota Ay Ay No me salió El truco No he visto A Chaco Morirse pegando O sea Intentando Buenchotear a alguien Solo se muere Literal Poniendo cajitas Que pingueas Animal Voy a perder Porque nos confiamos Y nos queremos Buenísimos Y la gente Se le olvida Que cuando eres Full AD Es una Pinche carrera Contra el tiempo Pero no se Todo el tiempo Lo tuve en la mente Así como Y pensé Que a mi equipo Igual Pero al parecer No Para ellos El ser Full AD No es una No es algo Malo Mira El chiquito El chiquito 11-6 Iba como 11-0 Mira el chingado Frozen Hertavis Ya estamos casi Ya nos sacan oro He perdido He perdido He perdido He hecho No se No tengo Ni Baron Voy por el Voy a ver Si puedo Resetir Me quieres Nikiar Para Intentar Sacarles El ingil Pingyan Baron El ingil ¿Me puedes dejar de chisear, güey? Oh my god, man Enfermo Bueno ¿Puedo sacar el Devote ahora? Ok Me gusta Shaco puede ir a top Me está yendo a top Me gusta Nice Flash de Nami y Flash de Flan, ¿no? Flash y Flash No, si me exhaustiaron Pegó bastante, güey Pero, no sé Uh Ok Tienen doble in-hip abajo Y tenemos TP de Cork Y Igual un Guard Voy a cambiar Trinket Por si en algún momento Necesito dejar mi Eh, no está mal Shaco bien Todo, todo bien Ok Tienen in-hip de top Y de bot abajo Mi equipo lo está jugando chido Yo ya salgo Esto es Free Baron Shaco se puede incluso Sneakkear en la base Yo puedo tankear eso, güey Y es Drake No Eh, en teoría no nos pueden pelear Drake de ninguna manera Ya necesito un par de hits en la base Y ya Ok Ok Tiene TP Mi brother Ok Ok Se les cae La torre de top Yo no puedo hittear el pedo Yo solo tengo que live stilear aquí Ok Ok Increíble lo que se puede complicar Un juego cuando tienes Full AD O sea, man Impresionante Eh No sé Estaban jugando muy mal estos vatos, güey Y al final Al final Pasaron de entender Cómo tenían que jugar O sea, como que No sé si hubo como dos o tres peleas Donde vi al Corki y a Lucian Dasearle en los dientes al Chinsao, man Y dije Güey, ya perdí O sea, ya perdí Ah La varonora No sé Ah No sé Nada Man Increíble Se mataron al final Y se podía ganar perfectamente Güey Literal 100% Cabrón O sea, un juego donde no teníamos No estábamos ni cerca de la Soul Estábamos jugando a puros varones Güey, tienen la Tenían Estaban bendecidos Porque tienen los champions Que más stalean juegos ¿A qué me refiero con stalear? Que más los pueden prolongar Six O sea, cualquier champion Que, güey, clare chido Como, literal A felios O Six Es como No les puede sendear, güey A pressure Y ellos simplemente se Estaban metidos en su nexo Farmeando waves Y waves Y más waves Y más waves ¿Por qué? Porque da igual Van a stackear armadura Y no les vamos a hacer daño Que, por cierto No sé por qué se está armando esto Güey, literal Nadie de nosotros pegaba P Eh